Música Hola a todos de nuevo, bienvenidos nuevamente a DCM Store Hoy les voy a presentar este modelo de Citizen de Dama que es el FE1234-50L Pero paro un momento para pedirte el favor de siempre que es que le piques al botón de compartir al de darle like y al de suscribirte a nuestro canal no te cuesta nada y esto nos ayuda bastante a seguir haciendo este tipo de videos para ti Muy bien, les comentaba, este reloj pertenece a la familia Elegance es un reloj de Dama, fue lanzado en el año 2021 y te comento las características viene con una caja y correa en acero inoxidable y vemos que juega dos tonos, uno de plata y uno de oro vemos el dial en tono azul todos los indicadores haciendo juego en tono oro este reloj cuenta con 66 cristales en lo que es el bisel y 48 en la correa fecha ubicada a las 3 horas viene con el calibre J710 es decir, es un reloj EcoDrive cuenta con indicador de reserva de energía baja cristal mineral antirreflejante y resiste el agua a 50 metros además la medida de caja es de 31 milímetros este reloj hace referencia a la familia él es muy elegante, guarda la línea clásica de Citizen y lo que me encanta es la carátula, el tono azul que tiene y como dependiendo la luz que le llegue refleja los diferentes tonos de azul en un momento más en el acercamiento vamos a poder también ver estos detalles bueno revisamos el tamaño de la caja nos ubicamos aquí de las 10 a las 4 horas y ahí están los 31 milímetros que nos indica Citizen de tamaño de caja verificamos ahora el tamaño de la correa este dato también es muy importante y viene siendo de 19 centímetros el tamaño de la correa vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo ahí está y bueno empezamos con la carátula azul quiero que aprecien como va cambiando la tonalidad dependiendo la luz que le llega a la carátula vemos la fecha ubicada a las 3 horas no la mencioné pero los las manecillas tienen luminescencia vemos los 66 cristales en lo que es la carátula la firma eco drive por arriba la firma de Citizen fecha ubicada a las 3 horas todos los indicadores haciendo juego en tono oro la corona en tono oro checamos la correa es súper elegante este modelo fue lanzado en el año 2021 llegamos al broche firme de Citizen dos botones abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da Citizen del reloj como el calibre con ese encuentras instructivos vio online guardamos seguimos revisando y bueno vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones jalo una vez hacia afuera se programa la fecha jalo dos veces hacia afuera se programa la hora voy a jalar una vez ahí está giramos la corona y ya va cambiando el día vamos a dejar este reloj en el día 28 ahí está guardo la corona y ya programamos lo que es la fecha ahora saco la corona a la posición 2 se oye un poco más fuerte el click y ya podemos programar la hora vamos a dejar este reloj a las 10.10 ahí está guardamos y ya hemos programado prueba de luminosidad en total obscuridad podemos ver que este modelo cuenta con luminosidad en manecillas de horas y minutos en un tono verde llamado lo que es la fecha y la hora y este reloj está listo para utilizarse muy bien este reloj viene con una garantía de Citizen de 5 años la más grande del mercado y su caja clásica de Citizen y quiero comentarte o más bien ustedes ya nos conocen somos dcmstore.net te comento que ahora nuestra tienda está administrada por eShops es decir por Mercado Libre tu compra va a estar asegurada en todo momento cuentas con envíos gratis y aceptamos todos los métodos de pago tarjetas de crédito meses sin intereses transferencias depósitos en bancos Oxxo, Telmex este Paypal muchas opciones es la mejor forma que lo quieras o la más económica y si no te puedes ir directamente también a Amazon o a Mercado Libre ahí nos hallas fácilmente y el último punto que te quiero comentar y es el más importante a mi consideración es que nuestros relojes nadie los toca a diferencia de la competencia nosotros no tenemos tienda física así como llegan de Citizen Japón a la bodega de Citizen México me los envían a mí y permanecen totalmente empacados hasta que se van a enviar al cliente final los abrimos solamente para ponerlos en su caja y enviarlos al cliente final es un dato muy importante y tómalo en cuenta y bueno espero te haya gustado este video por favor pica en el botón de darle like al de compartir este video al de suscribirte y síguenos en nuestras redes sociales es todo por hoy y nos vemos ¡Gracias!